Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije Y cuántas veces te he de ti Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del Edén Menos tu títer Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estaré en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces te he de ti Recuerda cuántas veces te lo dije Y cuántas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué handar Fíjame Nunca te engañé Tú S